¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo la tercera parte de la aventura opcional de tiempo limitado de Harry Potter, Hogwarts Mystery, titulado Buscar el espejo de OS. Tus amigos quieren verse en el espejo de OS, pero Dumbledore aún lo quiere de vuelta. ¿Los convencerás de devolverle el espejo? Pues claro que sí, aquí, con los ánimos a tope. Ya os lo digo yo, que lo vamos a conseguir si os... Estamos cambiando de lugar el espejo, pero enviaré por ti para hablar cuando estemos listos. Ay, Dios mío, que me ha dado ahí un... Y bueno, como veis esta tercera parte se titula Espejito, Espejito, y está compuesta por cuatro tareas. Que yo he sido sin saber por qué hemos dejado que estos tres se quedasen con el espejo, o sea, no lo entiendo, éramos tres contra tres. Me preguntaba si aparecería Slotbrok. No me diste otra opción, Mérula. Básicamente tienes el espejo de OS para pedir el rescate. No hagas tanto drama. Solo queríamos mirarnos en el espejo antes de que Highgut y tú se lo devolváis a Dumbledore. ¿No crees que sería mejor preguntarle al director si puede mirarse en el espejo? Cuando lo encontramos, me pregunté si debía mirarme en el espejo de OS. Y Makan se dejó claro que era mi decisión si quería mirarme en él, pero me di cuenta de que la preocupación del profesor Dumbledore sería por algo. Me sorprendí que ya he sido así. Solo déjame convenceros, Mérula. Cualquiera que se ha visto en el espejo ha tenido grandes sentimientos. No escucharás sus historias antes de mirar. Podría cambiar cómo te sientes al respecto. Muy bien, Lothbrok. Dinos lo que vio la gente en el espejo de OS. Habla con Mérula. Encogerse de hombros. No podrás convencerme de mirar en el espejo, Lothbrok. Escuchar. Tulip se vio trabajando en el Ministerio de Magia, igual que sus padres. Estar de acuerdo. La profesora Sprout sintió que había superado el haber perdido su humada planta. Explicar. Tulip no está feliz con su deseo y se cuestionó por ello. Advertir. Sprout y Talbot sintieron el deseo de seguir mirando en el espejo. Que ese es el gran problema que tiene este espejo. Apreciar. No me gusta que Mackenzie se enfade, pero me... Tengo mucha curiosidad por el espejo. Comentar. A Talbot le encantó ver a su familia, pero se vio tentado de seguir mirando en el espejo. Escuchar. No necesito permiso de nadie para hacer lo que yo quiera. Contar. Talbot se vio a sí mismo como sanadora y su familia estaba viva, con más edad y feliz. Déjame ver si lo he entendido bien. A ver, menú lo hace el resumen. Tulip se ha sorprendido porque resulta que sí quiere trabajar en el Ministerio, pero Sprout y Winger viergan exactamente lo que siempre quisieron en el reflejo. Sí, así es. Y eso por qué es malo. Se sintieron tentados de volver a mirar el espejo de O.S. Su poder sobre las personas es impresionante. Si la bruja más poderosa dijo Wash puede manipular objetos mágicos. Y es por eso que Barnaby, Esmelda y yo nos miraremos en el espejo. ¡Espera, Merula! En fin, si es que les pasa siempre por tontos, de verdad. Lo que me da mucha rabia es que esté ahí Barrabi, sinceramente, pero bueno. ¿Barnaby, Esmelda? ¿Qué habéis visto? ¿Estáis bien? Creo, creo que tengo que irme. Yo también quiero estar a solas. ¿Mérula? No quiero hablar sobre esto. Bueno, no parece que haya tenido... Bueno, parece que no les ha ido bien. No sé qué ha pasado, pero ahora mis amigos parecen afectados. Es cierto, tal vez vamos a esperar para devolver el espejo de O.S. al menos hasta que veamos cómo están. Ahí dice el profesor Dumbledore. El director lo entenderá. Llevará el espejo a un lugar seguro con Talbot y Tulip. Tuve otras Barnaby, Esmelda y Merula. Quizá tenga razón. Lo más importante es ayudar a nuestros amigos. Y por eso os voy a encontrar a Barnaby Lee de inmediato. Esto es lo más absurdo del mundo. O sea, ¿no es más fácil devolverle primero el espejo al director, contarle qué está pasando y quién nos ayuda a resolver la situación? Pues no. Y encima la idea ha sido de Penny. Que Penny siempre nos deja tirados después. Uy. ¿Luego aseguro que pasa algo? Ahí estás, Barnaby. El profesor Ketelborn me contó que estabas aquí. Hola, Mackenzie. Sí, a veces me gusta venir a visitar a las criaturas mágicas. Por supuesto. Amas a las criaturas mágicas más que cualquier otra cosa en el mundo. Por eso me fui después de mirar en el espejo de O.S. Vi el deseo de mi corazón, pero me di cuenta de otra cosa. ¿A qué te refieres, Barnaby? ¿Qué es lo que viste exactamente? No sé si quiero hablar sobre eso, pero como somos amigos te lo contaré. Lore, pero necesitaremos la ayuda de algunos escarbatos. Sí, ¿no? Todo es mejor si hay un escarbato de por medio o si hay un puffskin o algo así. ¿Por qué no jugamos con los escarbatos y me cuentas lo que viste con el espejo de O.S.? Bueno, si vamos a jugar con los escarbatos... De acuerdo, Mackenzie. Te diré lo que vi. Tal vez también me puedas ayudar a entenderlo mejor. ¡Excelente! He venido a ayudarte, Barnaby, así que juguemos con los escarbatos. Pues vamos a jugar durante ocho horas con los escarbatos. Bueno, nada está mal. Comentar. O sea, podía ser peor, podía ser con los cangrejos de fuego o algo. El espejo de O.S. te afectó mucho a nuestros amigos. Escuchar. Contar. ¿Qué mal que te sientas tan triste, Barnaby? Pensar. Me pregunto qué tesoro tendrá el escarbato en su bolsa. Explicar. Me dio curiosidad tu visión cuando saliste corriendo. Ignorar. Escuchar. Me vi a mí mismo dar la clase de cuidado de criaturas mágicas en el espejo. Sonreír. Era profesor en Hogwarts. Esa es la visión que tiene reflejo. Asentir. Me veía feliz en el reflejo, Mackenzie. Pensar. Tal vez estemos mejor sin mirar el deseo de nuestro corazón. Entonces, ¿te viste a ti mismo dando clase de cuidado de criaturas mágicas aquí en Hogwarts? O sea, que su deseo es pertenecer al personal de Hogwarts. Entonces, igual que Rowan. Barnaby. Es una gran visión en el espejo. Yo también estaba muy feliz y emocionado en el reflejo, Mackenzie. Pensando en lo genial que sería ayudar a estudiantes a ver lo maravillosas que son las criaturas mágicas. Pero, ¿por qué estás tan alterado, Barnaby? El reflejo en el espejo muestra lo que te hace feliz. No predice el futuro. Y sé que nunca seré lo suficientemente inteligente como para ser profesor de verdad. Entonces, ¿deberías simplemente dejar la escuela? ¿Me puedes dar una buena razón para no dejar a Hogwarts Mackenzie? Pues porque tus amigos te extrañarían. Tus amigos te extrañarían y creo que tú también nos extrañarías a nosotros. Eso es cierto. Creo que hasta extrañaría a Mérula. Pero no estoy muy seguro de eso. No puedes dejar a las personas que te importan, Barnaby. No por la visión de un espejo. Así que tienes que quedarte en Hogwarts. Aprecio que te atesté convencerme, pero no estoy seguro de qué hacer después de mirarme en el espejo. Tal vez hay algo más que me ayude a entender todo esto, pero no sé qué es. ¿Quieres decir que no sabes qué es? Todavía. El reflejo que viste en el espejo de O.S.E.D. fue muy importante para ti. Resolveremos esto, te lo prometo. Gracias, Mackenzie. Podemos intentarlo. Aunque todo lo que está pasando... O sea, quiero decir, a todos les hemos advertido sobre el espejo de O.S.E.D. A todos les hemos dicho que por favor, que no estuviesen tan pendientes del espejo. Que no se mirasen, que le pidiesen permiso al profesor Dumbledore. Y no nos ha querido hacer ninguno caso. Entonces, realmente, todo lo que les está pasando es culpa suya. O sea, han decidido tomar ellos esa decisión y ahora se sienten así por eso. Así que, bueno, les tenemos que ayudar solo hasta cierto punto. Que también nosotros hicimos todo lo posible porque no lo hiciesen. Y ellos lo pasaron por el forro. Por cierto, ¿cómo estaban Ismelda y Mérula después de mirar en el espejo? Nadie habló cuando nos fuimos. También me pregunto lo mismo. Descubriré una manera de ayudarte, Barnaby. Y te hablaré cuando la encuentre. Pero ahora voy a ir a buscar a Ismelda. Cuando los haya ayudado, tal vez podamos devolverle el espejo de O.S.E.D. a Dumbledore. O sea, es que, no sé, es un poco... Esta aventura me parece un poco rara, no sé, a vosotros. Reúnete con Mérula y Ismelda. Estoy en las tres escobas. Reúnete con Mérula y conmigo para una cerveza de mantequilla ahora. Aquí tenemos a Señora Rosmerta. Tu comida está lista, Hagrid, pero no me apresures o no estará caliente. Tengo que irme, Rosmerta, pero no sin mi pastel de carne. Mmm, pastel de carne. He estado pensando mucho desde que miré en el espejo. Bueno, un poco más de lo normal. Eso iba a decir yo porque con lo taciturno que es Talbot. ¿Qué gusto, Mackenzie? Siéntate a tomar una cerveza de mantequilla con nosotras. ¿Y Ismelda ha dicho eso? ¿Me estás ofreciendo una cerveza de mantequilla, Ismelda? Eso es... diferente. Estoy celebrando el reflejo que vi en el espejo de O.S. Tú eres quien quería reunirse con nosotras, Lothbrok. Estamos aquí. Adelante. Quería ver cómo estabais después de miraros en el espejo. Barnaby, Ismelda y tú os fuisteis muy rápido. Bueno, yo estábamos algo confundidas y preocupadas. Necesitaba estar sola para disfrutar de lo que vi después de mi hija Merula que teníamos que celebrarlo. Habla por ti. ¿Qué ves tan en el espejo, Ismelda? Me vi contándole a todos cómo me sentía, una y otra vez. ¿Y cómo es de diferente a lo que haces todos los días? En el reflejo vi que ni siquiera tenía que escuchar ninguna queja por ello. Todos aceptaban que yo tenía razón. Creo que la felicidad de una persona es la pesadilla de otra. Vérate lo que quieras, Mackenzie. Eres el único deseo de mi corazón. ¿Y tú, Merula? Ese es asunto mío, no tuyo. Solo estoy intentando ayudarte. Barnaby no lo está pasando bien con su visión, aunque fue un fin a feliz. Quiero ayudar a resolverlo. Tal vez si supiese más de lo que viste, también podría ayudarte. Como seguramente no me dejarás en paz. Me vi con alguien que creí que no volvería a ver. Y no sé cómo sentirme al respecto. A ver, Merula perdió... Bueno, sus padres no están muertos, están en Azkaban. No sé, es que no sé a quién más puede estar refiriéndose, la verdad. Si viste eso, debe ser el deseo más profundo de tu corazón. Piense lo que quieras. Eso es lo que diré. Bueno, el profesor Dumbledore quiere que devolvamos el espejo de Beside. Y como parece que ver de nuevo en él no es importante para vosotras, tal vez ahora sea el momento. Ni de broma, me encantó ver mi espejo. Quiero hacerlo de nuevo. Cielos, Ismelda, ya hemos mirado en ese maldito espejo. Y Dumbledore no te dejará conservarlo. Tal vez Highgood y Lothbrock tengan razón, ya es hora de devolverlo. Oh, madre mía, está diciendo algo lógico. ¿Por qué deberías decidirlo tú? Yo sé quién quiere conservarlo. Esto parece ser algo de lo que debemos hablar ahora mismo. Si lo hacemos, tal vez podamos tomar la decisión de devolver el espejo. Bien, hablad. Pero yo seguiré conviviendo mi cerveza de mantequilla para celebrarlo. Madre mía, creo que es la primera vez que vemos a Ismelda así de contenta por algo. Vamos a hablar de devolver el espejo. Comentar. Es difícil saber qué hacer cuando todos tienen una opinión distinta. Contar. Talbot y la profesora Sprout también se sintieron tentados a volver a mirar en el espejo. Asentir. Tal vez todo este asunto del espejo sea más problemático de lo que vale la pena. Reflexionar. Ya nos hemos mirado en el espejo, ¿para qué quedárnoslo? Claro, hay Ismelda que la tiene enganchada. Escuchar. No diré lo que vi en el espejo, pero me sorprendí mucho. Ignorar. No quieres escuchar lo que pienso de ti, ¿eh? Aún puedo mirar en el espejo para molestarte. Madre mía, pensar. Quiero mirarme en el espejo de ese todos los días por el resto de mi vida. ¿Qué hace por aquí Talbot? Es que me tiene un poco intrigada, la verdad. Apreciar. Sigo pensando que deberíamos devolver el espejo, pero no quiero. Explicar. Si va a revivir el deseo de su corazón, ¿por qué no se deja de cosas? Bueno, de tontería, supongo que se refiere. A sentir. Tal vez todo este asunto del espejo sea más problemático de lo que vale la pena. Ofrecer. Penny quiere estar segura de que nuestros amigos estáis bien antes de devolver el espejo. Tulip y Merula están de acuerdo en devolver el espejo al director ahora. Pero Barnaby quizá necesite mirarlo de nuevo para motivarse antes de devolverlo. Ismelda y Talbot no saben si están listos para dejarlo ir. Ah, quiero mirar en el espejo una y otra vez por el resto de mi vida. No seas tan egoísta, Ismelda. No me llames así, Merula. Solo porque tú no quieras hablar sobre el deseo de tu corazón no significa que Jenny deba disfrutar del mío. No es común que vosotras peleéis. Al menos entre vosotras. Al final, tal vez Dumbledore tenía razón en que no debíamos mirar en el espejo. Oh, vaya, Merula, no. Sería por la de veces que te lo habíamos dicho. Pero me imagino que te sorprende escuchar eso de mi Lodbrock. La verdad, sí que me sorprende. Me sorprende, Merula. Así nunca admites lo que te has equivocado. No llegué más tan lejos. Solo dije que entiendo el punto del director. ¿Y eso en qué difiere? Olvídalo, Lodbrock, antes de que me arrepienta. Penny cree que necesitamos arreglar las cosas antes de devolver el espejo. Lo que significa ayudaros a todos vosotros a ordenar vuestros sentimientos. Necesitaríamos a alguien que diese grandes consejos para descubrir lo que tenemos que hacer con esta gente. La persona que tengo en mente en sí es grande. De hecho, es mi top gigante. Tío, ¿por qué? O sea, me parece una manera un poco forzada de meter a Hagrid, sinceramente. Voy a ver a Hagrid para que me dé su consejo sobre cómo ayudar a nuestros amigos. Y tal vez cuando lo haga, podamos devolver el espejo de BSD al director. Sigo diciendo que es una manera un poco forzada de pedir ayuda a Hagrid, pero bueno. Ve a ver a Hagrid. Estoy en el jardín de Hagrid. Nos vemos ahí para que nos dé su consejo. Como digas, Penny, yo te obedezco. A ver, Hagrid, que parece que eres la única persona que nos puede resolver el problema. Hola, Mackenzie. Penny me estaba contando vuestras últimas aventuras. Parece que encontraste el artefacto perdido de Dumbledore, el espejo de OS. Dos veces. Es cierto, Hagrid. Primero descubrimos que la profesora Sprout había acogido prestado el espejo. Por decirlo de una manera suave. Pero cuando regresamos para recuperarlo del salón del bologea, ya no estaba. Resulta que Talbor Winger y Tulip lo tenían y ambos se miraron en él. Tuvieron reacciones diferentes. Luego Merula y algunos de sus amigos exigieron que fuera su turno. Pero también hubo algunos convencernados y otros emocionados con lo que vieron. Y he estado tratando de ayudarlos a poner en orden sus ideas. Pero están confundidos y nadie se pone de acuerdo sobre qué debo hacer con el espejo. Algunos amigos quieren devolverlo ya, otros no quieren devolverlo nunca. Solo queremos ayudar a nuestros amigos a sentirse mejor. Y a dejar atrás el espejo lo que vieron en él. Ya veo. Esperaba que me ayudases a saber qué hacer, Hagrid. Aunque yo estamos aquí para ti, Mackenzie. Juntos encontraremos una solución a tu problema. Eso es genial, Hagrid. Entonces, consigamos un plan para resolver los problemas del espejo de Oeset. O más bien, los problemas que ha provocado el espejo de Oeset. Pues vamos a generar un plan con Hagrid, un plan de 8 horas. Vamos, ya puede ser bueno el plan. Contar. El profesor Dumbledore nos advirtió que el espejo de Oeset podía confundir a las personas. Coincidir. Queríamos ayudar a nuestros amigos antes de ir con Dumbledore. Apreciar. Sois muy consideradas con el problema del espejo. Asentir. Me preocupa que nuestros amigos se obsesionen con el espejo por un tiempo. Pensar. Me pregunto que vería Fang en el espejo de Oeset. Pues hombre, siendo un perro, mira, yo si tuviese que adivinar qué estaría viendo Peke en el espejo de Oeset, yo creo que sería a mí, con un montón de comida. O sea, ella y yo juntas jugando y con un montón de comida alrededor. Sugerir. Si conservamos el espacio por más tiempo, los estudiantes quizá tengan más visiones felices. El espejo. Ya no sé leer de verdad. Estar de acuerdo. Me queda claro que ver el deseo de tu corazón es algo muy poderoso. Sí, pero es que el espejo es dañino porque es manipulador. O sea, no sé cómo decirlo. Porque te muestra cosas que incluso... O sea, porque lo de Tulip, con todo el odio que se entre a sus padres al ministerio y tal, de repente verse trabajando ahí. O sea... Pensar. Si devolvemos el espejo, la gente a la que le gustó su visión estará molesta. Pues se tendrán que fastidiar. Esto es así. Si no, se consumirían delante del espejo. Escuchar. ¡Uf! Escuchar. ¿Qué deberíamos hacer ahora, Pan? Coincidir. Queríamos ayudar a nuestros amigos antes de volver con Dumbledore. Contar. El profesor Dumbledore nos advirtió que el espejo de Oeseth podía confundir a las personas. Asentir. Me preocupa que nuestros amigos se obsesinen con el espejo durante un tiempo. Si tus amigos se sienten confundidos con las visiones, debes aclarar todo de inmediato. Ya, ya lo sé. Hablar sobre ello un poco más te ayuda a ver lo que necesitamos, Hacknid. Pero, ¿cómo vamos a aclarar las cosas de nuestros amigos si no sabemos mucho sobre el espejo? Pues es muy fácil, ve a hablar con Dumbledore. Parece que es lo que necesitas eso, un experto. Y solo se me ocurre una persona. Deberías hablar con él, no conmigo, Mackenzie. ¿Te refieres al director? Me temo que sí. Ahora que sé que tienes el espejo, estaría mal si no se lo contase a Dumbledore. Pero sería mejor que se lo dijese tú, a mi parecer. Lo siento, Mackenzie. Sé que dije que tratásemos de ayudar a nuestros amigos antes de devolver el espejo. Pero concuerdo con Hacknid, ¿sabéis? Penny ahora se lava las manos. O sea, fue idea suya lo de no devolver el espejo y todo, y ahora ella se desmarca. Probablemente tenéis razón, pero tendré que explicar muchas cosas y no quiero que el profesor Dumbledore se enfade. Sé directa. Dumbledore apreciará solo si se lo dices los hechos y no excusas. Hombre, eso es normal. O puedes hablar con el corazón. El director suele ser comprensivo. ¿Cómo crees que deberías abordar a Dumbledore cuando le digas que tienes el espejo, Mackenzie? Hombre, yo creo que a lo mejor, sinceramente, sería hablar con el corazón. Porque, vale, ser directa está guay, siempre. Pero, bueno, creo que sepa que ha sido con buenas intenciones y, sobre todo, que no ha sido cosa nuestra. Hablaré con el corazón cuando le explique por qué no devolvemos el espejo de inmediato. Estamos tratando de ayudar a nuestros amigos a ordenar sus sentimientos después de mirar su deseo en el reflejo. El profesor Dumbledore seguro que apreciará que pusiésemos el bienestar de nuestros amigos primero. Y que nuestra intención siempre fuese devolver el espejo tan pronto como les ayudásemos. Entonces, supongo que lo único que puedo hacer por ahora será ver al director. Estoy orgulloso de ti, Mackenzie. Contarle al profesor Dumbledore es lo correcto. Ya sí, ya lo sé. Sí, es lo que yo opinaba desde el principio. ¡Buena suerte, Mackenzie! ¿Ves? No me acompaña ni nada. Gracias, Penny. Gracias, Hagrid. Por nada. Y que esté feliz de tener de vuelta al espejo de OS cuando esto suceda. Es que no, no sé. No me tiene sentido yo de verdad. Bueno, hemos terminado la tercera parte y vamos con la cuarta. Estoy deseando de que termine esta aventura porque sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Y vale, la cuarta parte sigue siendo buscar el espejo de OS. Se dice, buscas el consejo de Dumbledore y tratas de convencer a tus amigos para devolver el espejo. Pero esta vez mirarás en él. Es que no sé por qué no hemos recurrido a Dumbledore en primer lugar. O sea, no entiendo ni por qué se han llevado Barnaby, Mérula y Ismelda al espejo. No tengo ni idea. Éramos tres contra tres. Pero de repente se lo llevan ellos. Luego, no sé por qué hacemos caso a Penny sobre no hablar directamente con el director y que él nos diga cómo lidiar con nuestros amigos. Con lo que les ha pasado. No sé. No tiene sentido. Ve a hablar con el director. Estoy en unos asuntos con el señor Fields, pero pronto estaré en el gran comedor. Y bueno, esta tercera parte se titula Confiesa y convence. Y está compuesta por tres tareas. La verdad es que está bastante equilibrado. Porque tenemos una de cinco, pero una de tres. Hola, Mackenzie. Buena suerte hablando con el profesor Dumbledore. La necesitarás. Y además, en esta aventura no hemos tenido a Tongs. Hubiera estado genial. Nunca entenderé por qué los estudiantes no podéis comer en silencio. Sigo pensando en el reflejo de mi bufapod frontoso que viene en el espejo de Oisset. Cuánta dicha me dio. ¿Ves? Está ahí obsesionada. Profesor Dumbledore, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro. Te estaba esperando, Lord Brock. Gracias, profesor. Pedí verlo porque quería hablar con el corazón. Y para que sepa que tengo las mejores intenciones sobre lo que voy a decir. Yo veo muchas emociones en ti. ¿Va todo bien? Sí y no. Mis amigos y yo encontramos el espejo de Oisset. Algunos querían mirarse en el espejo y eso hicieron. Y necesito que los ayude a ponerse de acuerdo para poder devolver el espejo tal y como usted me pidió. Ya veo. Y aprecio que te preocupes por tus amigos. Pero ahora viene la bronca. Como dije cuando hablaste con la profesora Sprout, la compasión en un estudiante es rara y está muy bien. Aprecio que me digo eso, profesor. Aunque esto parece algo serio, así que dime de una vez qué es lo que ha pasado. Dumbledore se está enfadando y con razón. Comentar Algunos amigos ahora están confundidos y en un conflicto sobre el deseo de su corazón. Explicar Algunos de nuestros amigos quieren seguir mirando el espejo una y otra vez. Apreciar Mackenzie ha ayudado mucho a intentar devolver el espejo. Poner atención Aunque aprecie tu esfuerzo, se me gota la paciencia. Claro, no es mal que esté enfadado. Escuchar Yo no toleraría las travesuras de estudiantes tan amablemente. Desear Definitivo, el espejo de Oeseth volverá a manos de Dumbledore después de esta charla. Contar Sé que necesita el espejo de vuelta. Sí, que mi cabeza no comprende que por qué el hecho de tener que ayudar a nuestros amigos no implica devolver primero el espejo. O sea, es que no me entra en la cabeza. Apreciar ¿Por qué sí ha ayudado mucho a intentar devolver el espejo? Pues sí, no sé, podía tenerlo en cuenta la gente. Todos tienen una opinión diferente sobre el espejo de Oeseth. Ben y yo estamos tratando de ayudar a nuestros amigos a ordenar sus sentimientos. Comentar Algunos amigos ahora están confundidos y en conflicto. Ojalá hubiese una forma de ayudar a mis amigos a entender sus sentimientos respecto a lo que vieron en el reflejo. Y que los demás estuvieran satisfechos con haberse visto en el espejo solo una vez. Las personas a veces se concentran tanto en el futuro que ignoran el presente. ¿Cuál es una pena? El pasado está en el pasado y el futuro es todavía incierto. Siempre deberíamos concentrar nuestra mente y corazón en el momento que estamos viviendo. ¿Te harías bien en prestar atención a esta lección, Lothro? Porque con frecuencia te concentras en misiones y misterios en lugar del el ahora. Pues sí. ¿Te das cuenta de que estar presente en el ahora en vez del el futuro puede ser benéfico para ti? Creo que puedo hacer ambas cosas. O sea, creo que puedes estar centrado en tu futuro sin perderte el presente. O sea, porque todos tenemos que fijarnos en algún objetivo, ¿no? Creo que puedo concentrarme tanto en el presente... O sea, creo que puedo concentrarme en mirar el presente y el futuro. Todo es parte del mismo viaje, profesor Dumbledore. Claro, o sea, no es algo fijo. Tulip no tiene por qué acabar trabajando en el ministerio. Puede cambiar mil veces a lo largo del tiempo. Gracias, profesor. Creo que me he dado justo lo que necesito para poder ayudar a mis amigos. Me alegro, pero mi paciencia se acaba. Te daré otra oportunidad para devolver el espejo... Ostras, Dumbledore se ha enfadado. Y luego tendré que intervenir. Entiendo, profesor Dumbledore. Haré lo mejor que pueda para regresar el espejo de O.S. de una vez por todas. Vamos allá, o sea... Quieran que no quieran, les toca. Ve a la lechucería. He reunido a nuestros amigos en la lechucería para hablar sobre el espejo. Más te vale, Talbot, más te vale. Bueno, pues aquí estamos todos reunidos, a ver si somos capaces. De acuerdo, ya estamos aquí, Mackenzie. Espero que no sea para devolver el espejo de O.S. Apenas he podido mirar un poco desde que lo vimos lógicamente en la lechucería. Y no fue fácil. Sí, es sobre el espejo, Ismelda. Le confesé al profesor Dumbledore que lo tenemos. Pero me dejó hablar con todos vosotros antes de que los maestros lo recuperen. Nos has delatado. ¿Por qué no me sorprende? Yo no lo llamaría delatar, Ismelda. ¿Por qué no dejamos que Mackenzie hable? ¿Por qué le hablaste de nosotros a Dumbledore Mackenzie? Estaba siendo responsable, fue inteligente para evitar un castigo y quería detener nuestra pelea. Voy a poder decir que está siendo responsable. El profesor Dumbledore quería devuelto al espejo de O.S. Solo estaba siendo responsable con el director. A fin de cuentas, el espejo pertenece a Hogwarts, no es nuestro. Hablas como una niña buena estudiosa. Qué aburrida. Tal vez debería mirar en el espejo una vez más para ver el deseo de mi corazón, ya que nunca será la realidad. Admito que será difícil decir adiós. El espejo es mi única manera de ver a mi familia completa de nuevo. Ese espejo está roto si cree que quiero trabajar en el Ministerio de Magia. Yo digo que nos deshagamos de él. Parece que todos tenéis diferentes razones para quedaros a entregar el espejo. Pero si me escucháis, creo que puedo haceros ver que los está distrayendo de lo que sí es importante. No necesitáis el espejo de O.S. para conocer el deseo de vuestro corazón. Voy a probarlo. Pues no. Es solo una estratagema. Ese espejo es maligno. A ver, Tulip. Escuchar. Un pensadero habría sido más divertido que este espejo. Anunciar. No necesitáis un espejo para saber el deseo de vuestro corazón porque está dentro de vosotros. Poner los ojos en blanco. Estoy segura de que preferiría mirar en el espejo que escuchar a Mackenzie. Ignorar. Te encanta el sonido de tu voz, ¿verdad, Lothbrok? Comentar. Ismaela no necesita una visión para pelearse con la gente. Puede hacerlo ahora mismo. Ofrecer. Tal vez Merula ya no volverá a mirar a la persona del espejo. Escuchar. Un pensadero habría sido más divertido que este espejo. Reír. Soy como un escarbato con un objeto mágico. Me distrae el espejo. Declarar. Si quieres que el deseo de tu corazón se vuelva realidad, Barnabion, puedes trabajar por él. Vale, vamos a ver qué tenemos nosotros que decir. Explicar. El deseo del corazón que veis en el espejo puede cambiar si vuestro deseo cambia. Hacer observación. Nunca vi la inscripción en el marco del espejo. Anunciar. No necesitáis un espejo para conocer el deseo de vuestro corazón porque está dentro de vosotros. Tienes buenos argumentos, Mackenzie. Solo quiero que veáis que el espejo solo les hizo concentraros en algo que ya estaba dentro de vosotros. Es el deseo de vuestro corazón. No necesitáis del espejo para conocerlo o alcanzarlo algún día. Mackenzie tiene razón. Tal vez si estudio más pueda hacer realidad lo que viene el reflejo. Y como el reflejo en el espejo puede cambiar si cambió el deseo de mi corazón, todavía podría ser una experta en bromas. Y sé que mi familia estará por siempre en mi corazón. No necesito un espejo para sentirlo. Exacto. Concentraos en el futuro significa que no estáis viviendo el presente. El deseo de vuestro corazón puede quedarse igual o cambiar, pero tal vez eso es lo que hace que la vida valga la pena. Solo para que lo sepáis, diario de adelante os contaré cómo me siento más a menudo. Claro, Ismelda. No necesitabas convencerle de devolverle el espejo de beso a Dumbledore. Entonces, al final ya estamos todos de acuerdo. Nuestro tiempo con este famoso artefacto mágico ha sido emocionante, pero ahora debería volver a donde pertenece. Le hablaré, se lo contaré al profesor Dumbledore. Y tal vez hasta me deje mirar en el espejo de beso antes de que lo guarde de nuevo. Bueno, no sé yo si quiero mirar dentro del espejo, pero vale. Ve a la oficina de Dumbledore. Me gustaría repasar tu travesía. Reúnete conmigo en mi oficina. A ver qué tal se nos da entonces. Anda, mira. Automáticamente se nos pone la ropa de... de clase. Es bueno tener de nuevo en mi posesión el preciado artefacto mágico. ¿Qué pasará con el espejo de O.S. a partir de ahora, director? Volverá a su lugar especial escondido dentro del castillo. Eso es, a menos que decida cambiarlo de nuevo de lugar. Bueno, no se preocupe, profesor. No creo que mis amigos vayan a buscarlo de nuevo. Confío en que no, pero debo agradecerte por ayudarme a localizar el espejo de O.S. en Dumbledore. Pero me pregunto qué vieron tus amigos en el reflejo. Y lo que aprendieron de ello. Tal vez puedes compartir cómo ayudaste a tus amigos a superar o aceptar el deseo de su corazón. Pues estoy seguro de que el espejo de O.S. fue una gran impresión para los que miraron en él. Me encantaría compartir esas historias con usted, profesor. Hombre, a mí me parecen un poco personales, ¿no? Yo no se las iría contando por ahí a la gente, pero, che. Mackenzie decide, ¿no yo? Contad. Ismaelda se dio cuenta de que podía volver realidad su verdadero deseo. Podía ser realidad, supongo. Comentar. No me sorprende que el espejo de O.S. sea tan buscado. Asentir. Hogwarts es el hogar de muchos artefactos mágicos, poderosos y maravillosos. Comentar. Barragge está motivado a hacer realidad el deseo de su corazón. Sugerir. Si no estaban seguros de lo que vieron, aprendieron de la experiencia. Explicar. Talbot vio a su familia perdida y se dio cuenta de que siempre están en su corazón. Informar. Mérula se vio con alguien que nunca esperó ver en el reflejo. Que nadie nos ha dicho con quién es, pero bueno. Contar. Ismaelda se dio cuenta de que podía hacer realidad su verdadero deseo. Y así con todos. Si os soy sincera, me acabo de enterar de que podía desplazarme hasta ahí. Aunque bueno, supongo que eso sería para darle a Fox. Porque no he visto que hubiese nada más señalado. Que viaje tan fascinante. Parece que tus amigos aprendieron más de lo que esperaban sobre el espejo de O.S. y que los ayudaste a adaptar lecciones valiosas como resultado. Gracias, profesor. Pero no puedo evitar notar que tú no miraste en el espejo. No lo hice. Estaba ocupada intentando devolverlo y ayudando a mis amigos. Aprecio ambas cosas y respetes mis deseos. Aunque por nuestra conversación está claro que has entendido el poder del espejo. Así que antes de guardarlo de nuevo, me gustaría darte dos opciones. ¿Te gustaría mirar en el espejo de O.S. ahora? A ver, no necesito mirar en el espejo, pero hombre, yo entiendo que la gracia de esta aventura es mirarnos en el espejo y ver qué vemos, ¿no? Vamos, entiendo yo. Y además esta vez sería con el permiso de Dumbledore y todo, así que no pasaría nada malo. Gracias, profesor Dumbledore. Sí, me encantaría mirar en el espejo. Entonces puedes hacerlo ahora. Jacob y Rowan. Tiene sentido, yo creo. ¿Qué? O sea, simplemente entiendo que está rodeado de las personas que más queremos, ¿no? El tiempo con la familia, amigos y seres queridos, suele ser el deseo más profundo del corazón. Sé que nunca será posible, porque Rowan ya no está. Pero fue increíble vernos a todos juntos con Jacob una vez más. Parecía muy real. Es real. En tu corazón, que esa paz viva en ti siempre. Aprecio tu elección y tu honestidad, Lothbrok. Y ahora que ha terminado tu aventura con el espejo de OS, tengo algo especial para ti. Considéralo una recompensa por devolver uno de mis artefactos mágicos favoritos. Oh, una miniatura. Oh, una miniatura. Es como una versión más pequeña del espejo de OS. Así es, aunque el espejo no tiene poderes mágicos para mostrar el deseo de tu corazón. Que siempre te recuerde el tiempo que pasaste con el espejo de OS y las lecciones que aprendiste durante tu viaje. Gracias, profesor. Y bueno, pues así es como termina esta aventura de buscar el espejo de OS. Así que vamos a recolectar. Que bueno, parece que subimos de nivel. Estamos a tope. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer todo sobre la aventura. Y ahora, vamos a ir a nuestro cuarto o en la sala de club secreta para ver el espejo de OS que nos han obsequiado. Vale, bueno, he conseguido ponerlo en mi cuarto. Nos aparece en el loguito del inventario. Vale, y simplemente he quitado una cosa que no entraba ahí. Que era el regalo que nos dan por lo de box buttons. Vale, y lo he puesto en la sala de club secreta. Ya que he puesto el espejo de OS porque tío me parecía bonito. Y lo normal era ponerlo en el dormitorio. De todas formas, os aviso que es complicado lo de colocar las cosas en la casa de club secreta. Porque de forma constante todo el rato me lo ponía en el mismo sitio. Y he tenido que hacer triquiñolas para poder cambiarlo de sitio. Así que, en fin, vamos a ver qué nos da. Energía. Pues os voy a dar, como siempre, la valoración de esta historia, esta aventura. A mí personalmente no me ha gustado. Os voy a decir por qué. Creo que está muy desaprovechado. Un objeto como el espejo de OS con tanto misterio y tanto detrás. Creo que se podría haber mezclado muy bien con la historia. O sea, por ejemplo, porque desde R a partir de cuarto ya conocemos que existe algo que se llama R y tal. Y creo que podría haberse puesto ahí como un poco como que alguien ha robado el espejo de OS y tenemos que descubrir que si R está detrás o algo así. Yo qué sé, por poner un ejemplo o yo qué sé, que vemos algo en el espejo de OS, o sea, que encontramos el espejo de OS de casualidad. Vemos el reflejo y ese algo nos altera o nos deja muy así. Y luego vamos descubriendo qué es el artefacto que hemos encontrado, qué es lo que nos ha mostrado. Yo qué sé, hablando con Dumbledore. O sea, no sé. Creo que se le podrían haber dado puntos de vista más interesantes. Además, al final hay cosas que nos han quedado un poco colgadas, como por ejemplo, qué es lo que vio Mérula. Porque no tenemos ni idea. Y bueno, además creo que para la gente que no ha jugado el sexto año, creo que hay un spoiler bastante importante. O sea, además, por lo menos tienes que haber llegado al capítulo vigésimo del sexto año. Entonces, me parece que hay un spoiler ahí bastante importante. Que ya veré cómo lo marco en el tiempo. Supongo que pongo en los clips de tiempo. Marcaré que es un spoiler y lo pondré en algún comentario o algo así. Pues para que la gente esté atenta. Pero, en fin. Que eso, que me parece que es una aventura muy desaprovechada. El principio no está mal. Creo que está todo como un poco cogido por pinzas. De repente descubrimos qué es el espejo de ese de así, de pura casualidad. Creo que podríamos haber investigado más en todo. En qué tipo de artefacto podría ser. Hasta que al final, en la segunda parte, descubrimos qué es el espejo de OES. Investigamos el espejo. No sé, creo que podría estar mejor llevado que simplemente ir viendo. Como primero se lo había llevado Sprout. Luego Tulip. Luego Talbot. Luego Mérula barra Mismelda. Que además me parece súper absurdo cómo se lo llevan ellos. Porque éramos 3 contra 3. Y que se lo lleven no tenía sentido. No sé, hay muchas cosas que no me han gustado de esta aventura. Yo le voy a poner un 5. No la voy a suspender porque me parece que no ha tenido excesivas misiones de 8 horas. Ni nada de eso. Y se agradece. Además, creo que sin dedicarle demasiado tiempo es fácilmente completable. Así que por eso también suma puntos. Así que yo le doy como valoración final un 5. Compartidme en los comentarios qué opináis vosotros. Y sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós.